No me pide el rol, le doy ron, porque el color puede ser el marido. Gato, gato, otra poesía de esas clases. Ahora viene, mira lo que viene ahora. Ahora viene Steve. Steve, Steve, dale. Mira el culito a Nene y la verba colorada, ¿verdad que para nueve meses no se puede medir par? Ah, va a ver, va a ver Steve, que es el más grande. ¿Está bien? Cajó a Draco. Venga, mi amigo, una fina cohesilla de Reuter, Montongo, Goya y Ciercoya tiene que ser bueno. Las salchichas a Piki-Miki. Reuter, Montongo, Goya y Ciercoya tiene que ser bueno. La marca tubor, la que me peruí, Lebrón. Oye, una vez le hicieron un homenaje a Rafael Hernández, en el homenaje que le hizo del Banco Popular. Entonces en el homenaje, en esta parte así del televisor aparecía Rafael Hernández en el hospital. Y en la otra parte del televisor aparecía el show que le estaba haciendo del Banco Popular. Entonces pues, Keñuel Vidal era el maestro de ceremonia. Keñuel Vidal sabía que Rafael lo estaba viendo allí en el hospital y yo le pido a él y le dice, Rafael, sé que te vas a morir. Pero cuando te mueras y llegues al cielo y veas a mi hijo Luisito, dile que todavía aquí se anuncie el Montongo, Goya y Ciercoya. So ją expresa darte. No, no, bigbia. Ya se mueve en el hospital. Nein, ya se mueve en el hospital. Ya se mueve, la uberlé. Bien, bien, bien..